Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo matar al vecino de Álvaro Nevo. Bueno, con la puerta de las rodillas vamos a ir donde está el manquí. Y no la tiene porque el vecino me la agarró y está ahí a la pelo. Ahí está. Ahí está. Ups, ya estaba abierta, qué tonto, no me di cuenta. Bueno, ahora vamos al marzo. Y ahora, ¿qué pasó, vecino? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás? Te maté. ¿Cómo estás? Te mataré. Ahí estás. Muere. Es la pelada que tiene. Ya. 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 ¡Ah! ¡Sangriento, eh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, me agarró. Bueno, me agarró y la puerta está cerrada porque el vecino no lo volvió, yo, güey. Bueno, el autito se lejó. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Espera, me metió. ¡Vamos, pa' casa, vení pa' casa! ¡Ves, ven, ven, a mi casa! ¡Ven, tengo el culito al aire! ¡Eh! ¡Voy, voy, voy, voy! Ay no, ¿cómo salgo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¡Hostia! Verdad, atrás mío ¡Ah, mierda! Ok, plan B Vení pa' acá, vení pa' acá, vení pa' acá, pa' acá, pa' acá Corre, corre, corre Vamos a hacer una cagada ¡Au! Me agarró Ahora sí Tenemos tiempo para matar al vecino de vuelta Estilo GTA V Vengo pa' acá Me tienes cansado Tienes los huevos Muere, muere, muere Ya, muere, muere Muere veli, no Muere, muere, muere Muere, muere ¿Por qué suena la música? Bueno, ahí lo han matado, pero no les he mostrado cómo. ¿Dónde está? ¡Mira dónde hay, Rook! ¡Mira dónde hay, Rook! ¡Vamos a ver cómo juntos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda, que de cosas! ¡Corre, corre, corre, sienta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vecino! ¡Tú lo mató! ¡Vamos! 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 ¡Muere! 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 Muere 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 En tu bola Murió Pero va a reaparecer Está ahí Verga Bueno chicos, espero que os haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Ay, que no se abre esto Bueno, chau chau Ay, que no se puede Que no se puede